qué tal qué tal amigos de cancún channel contrapunto noticias hoy estamos martes 15 de marzo del 2022 a partir de hoy el yecro abre su registro para las candidaturas por la vía de representación proporcional es decir los partidos políticos deberán asistir ante el yecro a registrar a cinco de sus candidatos más sus suplentes para las llamadas plurinominales las pluris aquellas aquellas personas que van a llegar al congreso del estado sin hacer campaña sin aparecer en la boleta llegan por la vía de representación proporcional en quintana ron lo que será conformada conformada la decimos séptima legislatura serán 15 por mayoría relativa y 10 por la vía de representación proporcional suenan muchos nombres pero a partir de hoy al 20 de marzo ya sabremos quiénes serán inscritos por estos partidos políticos que la primera opción será conservar su registro es decir todos los partidos políticos políticos deberán tener el 3% y con base de eso ya se podrán saber qué partidos les tocará qué número de diputados de perdón de diputaciones plurinominales suenan muchos nombres se suena al gerardo mora por el prd suena johannet suena carlos joaquín del boys en fin pero ya veremos el próximo 20 quienes serán inscritos ante el yecro para que estén presentes al menos en la mente de la mente de los votantes amigos de cancún channel contrapunto noticias ya veremos el próximo 20 quienes serán los afortunados de llegar al congreso del estado para la décimo séptima legislatura sin hacer campaña ni siquiera aparecer en la boleta del próximo 5 de junio en la que serán elegidos en can en quintana roo gobernador y diputados locales hasta la próxima i